Y si viene Chapo Barrial, compadre con sus amigos los dos generales y la banda, la experta Y a este le gusta mi compa Rafa Rebalado de con, de arriba de Chihuahua Y suena el puro LR Promotion Se arrancaron los caballos allá en el taster del fren Un hombre estaba apostando varias vacas de dinero, de papel americano Decía lo pierdo, lo gano, contra amigos nunca pierdo Es para el tigre una mancha, para eso de los dos lados Era bien visto en la cancha, apostador legendario Pa' que nivelen la lancha, a todos daba revancha Para manarse a los gallos A todos se defendía haciendo un juego de azar Supo ganarse la vida para poder disfrutar Gracias a las Carolina, pudo darle a su familia Todo el Chapo Barrial Y puro LR Promotion Gracias a los viejones, suena los dos generales Y arriba Culiacán, Sinaloa, Playa ¡Vale! 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 Gracias por ver el video